Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de abril y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que os quiero enseñar es uno que me ha hecho llegar un autor en digital, os dejaré las fotos seguramente por aquí o por aquí, no sé por dónde, y es Sin Clemencia, de Ricky Falcón, que me dijo que era un libro de literatura juvenil y bueno, pues desde aquí agradecerle al autor que me lo había hecho llegar. Luego, bueno, también os quiero enseñar este libro que me ha llegado, es de un book haul, con lo cual no me lo voy a quedar yo, pero bueno, sí que lo voy a leer y me lo han hecho llegar, es Amor y Veltur, de Rory Hatz, es autopublicado, como os decía, es para un book haul y tengo muchas ganas de leerlo también. También de otro book haul tengo este, que es Heaven, de Lucía Arca, de Editorial Universo de Letras, como veis ahí el hilo rojo del destino, también es otro book haul, y también tengo muchas ganas de leerlo, que además es finito. También tengo este, ya es para El asesino del hacha, de Ray Celestine, de Alianza Editorial, este es un libro al que le tenía muchas ganas, ya que había visto al personaje en la serie American Horror Story, en la temporada, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la que está basada en brujas, y está basada en hechos reales, es decir, es de verdad que existió el personaje que aquí cuenta el libro, con lo cual muchas ganas de leerlo también. Luego también de Un Amigo Invisible me llegó este librito, que también le tenía muchísimas ganas, que es La magia del órgano, de Marie Kondo, bastante famoso, aquí dice 3 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, dice Herramientas para ordenar tu casa y tu vida, de Editorial Aguilar, y bueno, también le tengo pues bastantes ganas. Bueno, os voy a enseñar el 3 libritos más que me han llegado, más un unboxing, por una parte el Manga Doubt 4, de Yoshiki Tonogai, de Editorial Librea, que pone fin a esta saga, ya me lo he leído, ya lo veréis en el lap up del mes de abril, y en un próximo, uy jol, en una próxima review. También por otra parte un libro del que tenía muchísimas ganas, porque leí la primera parte, y es Los ritos del agua, la segunda parte de la trilogía de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, y muchísimas ganas de leerlo. Y luego por otra parte, la edición anticipada, me llegó este libro, Mi vida, instrucciones de uso, de Marian Leyes, de Editorial Plaza en Yeis, que me lo tengo que leer para hacer reseña. Y luego por otra parte, un unboxing, que me llega del Club de Fans de Sergio Dalma, no es un libro, son cositas de Sergio Dalma, pero bueno, os lo quería enseñar. Vamos a ver. Son dos cositas. Por una parte, una especie de corcho, cuadro para colgar, de Sergio Dalma, del disco platino, por las 40.000 unidades vendidas de algún Dalma. Es un cuadrito, porque trae portretas para colgar. Y luego por otra parte, tenemos unos auriculares, que viene con el logotipo del Club de Fans, y la firma de Sergio Dalma, y son estos que sacas así, y por aquí, y desde aquí, dar las gracias al Club de Fans de Sergio Dalma. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, os espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.